qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro probando dandy man el envidia shield android tv este es un juego que yo tuve la oportunidad de jugar cuando recién compré la shield tv del 2017 un juego bastante entretenido de hecho lo terminé lo completé al 100% pero es un juego que ha tenido bastantes actualizaciones y pues dije vamos a instalarnos la última versión este juego estuvo antes en la plataforma de amazon underground es una plataforma un sistema que tenía amazon antes donde nos regalaban juegos mensuales y este juego estaba incluido en los regalos porque este juego es de pago y lo más interesante de esta plataforma cuando tenía el juego es que podíamos acceder a todas las compras internas del juego porque también tiene compras internas tiene micro transacciones pero amazon underground nos daba acceso a todas y pues yo completé el juego como les digo al 100% no sé qué habrán incluido de nuevo pero es un juego bastante bastante bueno yo se los recomiendo muchísimo en la shield tv de hecho es un apk solamente que van a instalar si lo pueden comprar comprenlo para que apoyen al desarrollador si no bueno ustedes saben lo buscan por ahí pero yo les recomiendo que lo compren porque no se van a arrepentir un juego bastante extenso tiene bastantes niveles como pueden ver vamos aprendiendo técnicas tiene bastante reto también vamos a entrar para acá en un área secreta que no es tan secreto tampoco yo estoy jugando acá con el mando de envidia shield 2015 como pueden ver y se juega perfectamente vamos a subir un poquito más el volumen no sé cómo está el volumen acá estos son puntos de guardado y también gráficamente el juego es muy pero muy bueno como pueden ver tiene pixelar muy bien cuidado miren como los enemigos me hacen esta broma ahí tiene también retos semanales creo no sé si todavía se mantienen pero tenía retos semanales de acabar con la mayor cantidad de enemigos en un área predeterminada en el menor tiempo posible pero el juego es pasando mundos es pasando niveles a los super mario aquí por lo menos ya llegamos a la parte final de el primer nivel que es como un prólogo o algo así vamos a ver porque quiero que vean un poquito más a fondo el juego obviamente es oficialmente compatible con game pack así que solamente van a instalar el apk y van a poder disfrutar en full hd en su envidia shield android tv algo bastante bueno ok acá vemos que ya terminamos el prólogo y ahora nos encontramos con un mapa a los super mario como pueden ver acá podemos elegir los niveles así que aquí voy a avanzar seleccionó acá donde está tocando la manita dice felicidades ha ganado un cofre vamos a abrirlo lo abrimos con a y hemos conseguido oro porque de eso trata las micro transacciones pero siempre vamos a poder jugar porque el oro es para adquirir nuevas habilidades que no son esenciales para terminar el juego yo voy a mejorar acá una por 500 de oro ya lo subí de nivel este es el poder ok vamos a darle acá y vamos a ir al próximo nivel que se está desbloqueando en este momento 0-2 como les digo un juego bastante pero bastante extenso tiene muchísimos niveles yo tuve la oportunidad en 2017 de acabarlo pero como les digo ha tenido muchas actualizaciones y no sé si han incluido zonas nuevas entonces creo que me lo voy a pasar una vez más y pues probando lo dije vamos a traerlo al canal para recomendarlo acá ya acabo de pasar lo que es la presentación aquí me puedo subir ya vamos a hacer esto ok creo que con 3 no ok ahora sí y sacamos la plataforma era necesario matar ese enemigo objeto secreto guau ya va me iba a dejar una moneda ahora tengo que esperar que venga la plataforma quería hacer este vídeo también así sin cortes y nada sea probando el juego de punta a punta para que puedan ver lo genial que es se llama dandy man y es oficialmente compatible para android tv aunque no está listado porque este juego no lo van a encontrar en la play store de android tv es decir que si acceden a la play store desde la chill tv no lo van a encontrar pero como les digo desde 2017 este juego puede jugarse sin ningún problema en android tv también obviamente compatible para cualquier tv box miren como ahora hago uso del arma es un juego bastante sencillo que no requiere tantas especificaciones técnicas para correr con total fluidez es bastante colorido como les digo es a full hd también lo pueden jugar en el móvil pero lo mejor de todo es usar el game pack usar el game pack claro que en el móvil también pueden usar game pack pero no lo van a poder jugar en el televisor en su consola android que es donde vale la pena aquí podemos comprar otras mejoras acá puedo comprar el arma vamos a vamos a ver vamos a comprarla me gustan mucho las animaciones de este juego de verdad y como les digo es pasando niveles es pasando niveles ya vieron el mapa a los super mario y agarre y a lo largo de la aventura vamos haciéndonos con nuevas habilidades nuevos poderes nuevas armas y de verdad tiene tiene jefes también eso yo sé que me lo iban a preguntar tiene jefes tiene boss stage en cada fase bastante buenos vamos a ver acá están un poco atrevidos los enemigos ok ok ahora nos piden que avancemos creo que ya estamos por terminar la fase efectivamente pero yo me voy a pasar esta cinemática me he ganado otro cofre pero ya yo voy a dejar el a miren puede puedo hacer de hacerme con otra habilidad así que vamos a comprarlas rápidamente y aquí no las muestran es demasiado bueno este juego demasiado bueno así que volvemos al mapa de selección de niveles aquí se desbloquea el 0-3 y yo me voy a ir despidiendo voy a seguir jugando dandyman acá en la envía shield android tv de todas maneras en la descripción de este vídeo pueden encontrar información de interés también pueden unirse a nuestro grupo de telegram que ya cuenta con casi 700 miembros y pues cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios no olviden apoyar el vídeo con un buen like yo soy Héctor Musso me despido y nos vemos en la próxima oportunidad como pueden ver he llegado al primer jefe el jefe del prólogo y aprovecho de comentarles que este juego tiene una versión gratuita también el juego normalmente tiene un costo de 2.99 es decir que por 3 dólares van a poder adquirir la versión premium sin publicidad pero pueden jugar la versión gratuita también así que no duden de descargárselo en la playstock porque la versión gratuita solamente contiene publicidad entre cada nivel es decir que cuando terminan un nivel van a tener que ver una publicidad bastante corta pero vale mucho la pena vale mucho la pena porque es un excelente juego como pueden ver es lo que les estaba diciendo tiene sus jefes ok ya estamos por acabar con este jefe ok y pues se van a poder disfrutar la versión gratuita sin ningún problema porque viene completa solamente que al terminar cada nivel vamos a ver una publicidad corta de sólo 15 o 20 segundos y luego pasamos al siguiente nivel pero nada de qué preocuparse para poder disfrutar de un excelente juego ok la verdad es que no es el juego y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!